Bien, ¿cuántos han venido a buscar una palabra del Señor? Amén El domingo pasado, yo la última palabra que prediqué Es cuando Dios le dice a Moisés Dile al pueblo que marche ¿Se acuerda? Avanza, diga conmigo, avanza Hoy quiero abrir la Biblia en el libro de Génesis El título del mensaje Sal de la tienda, diga conmigo, sal de la tienda Todo esto viene por iniciativa de Dios Todo esto viene por la iniciativa de Dios No es iniciativa humana, no es iniciativa terrenal Esto es iniciativa divina Sal de la tienda, Dios se lo dice a Abraham Vamos al libro de Génesis capítulo 15 versículo 1 Bonito lo rojo Siempre me ponían azules Esa cosa que están ahí, ahí están los versículos Entonces usted lo pinche y ahí le salen todos los versículos Vamos a la palabra Leo la palabra en el nombre del Señor Dice, después de esta cosa vino palabra de Jehová a Abraham En visión Diciendo Número 1 No temas Abraham Yo soy tu escudo Y tu galardón Será Sobremanera Grande ¿Cuánto dice conmigo? Grande Versículo 2 Respondiendo a Abraham Señor Jehová ¿Qué me darás? Siendo así que ando sin hijo Y el mayordomo de mi casa Es el damaseno Eliezer Versículo 3 Dijo también Abraham Mira que no me has dado prole Y he aquí Que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa Versículo 4 Luego vino a él palabra de Jehová diciendo No te heredará este Si no un hijo tuyo Será el que te heredará Y aquí está la palabra Y lo llevó fuera Y le dijo Mira ahora los cielos Y cuenta las estrellas Si las puedes contar Y le dijo Así Será Tu descendencia Una versión dice Luego lo llevó afuera Y le dijo Mira el cielo Y son muchas estrellas ¿Verdad que no puedes contarla? Pues tampoco será posible Contar a tu descendencia Otra versión El Señor llevó a Abraham afuera Y le dijo Mira el cielo Y si puedes contar las estrellas Esa es la cantidad de descendientes Que tendrás Y la última versión Luego lo llevó afuera Y continuó diciéndole Échale un vistazo al cielo Cuenta las estrellas Si es que puedes contarla Así será Tu Descendencia Amén Hoy día estaba viendo a mi pastor En el mensaje a las once y media Y lo vi que subió Escondó hacha Yo estaba sentado ahí Mirando y decía Que miedo ¿Cómo puede subir dos hachas? Halloween no es ni una cuestión Me dio El pensamiento de subir Con una motosierra Pero Martes 13 Quiero decirle que Hay dos cosas Que ustedes y yo Tenemos que aprender Una que viene de parte de Dios Y una que viene de nosotros En el caso de Abraham Se queja delante de Dios Porque él no puede tener hijos Él le dice ¿Quién va a heredar todo esto? Entonces Dios Ante una imposibilidad Ante una negativa De que humanamente No podemos ver La respuesta del Señor Inevitablemente Tiene que venir Literalmente Tiene que venir Una Una motivación de Dios La iniciativa Viene de Dios Y Dios Saca A Abraham De su tienda Amén A veces A veces tú y yo Queremos Cosas grandes Queremos Cosas extraordinarias Pero No queremos perder El hábitat No queremos salir De donde estamos No queremos perder Nuestro confort Donde estamos Siempre Donde tú Vas a estar Aunque estés cómodo Siempre Va a haber Algo Mayor Que vas a querer Siempre va a haber Algo superior Que vas a querer Y la única manera Para poder lograrlo Es salir Salir Diga amigos Salir Entonces Dios Saca a Abraham Fuera del Como se lo digo Del dominio De la razón Dios Saca A Abraham Del dominio La tienda La tienda Tiene limitaciones La tienda Lo limita Entonces Tiene que sacarlo Literalmente Del dominio De su razón Humana Del dominio De su razón Humana Y de la naturaleza Abraham Supo que Así Como nadie Puede conquistar Las estrellas Ningún Pueblo Podrá lograr Jamás Destruir A Israel Porque Dios Compara a Israel Con las estrellas Hay Hay dos Realidades Dios Dijo Cuenta la arena Del mar O cuenta El polvo De la tierra Pero En el caso De Israel Le dice Mira Las estrellas Entonces Hay un nivel Superior Chao Hay Hay un nivel Superior La tierra Le dice Cuenta La arena Del mar O cuenta El polvo De la tierra También le dice Así será Tu descendencia Pero hay Hay otro Nivel Al cual Dios Te quiere Llevar A ti Y a mí Y es Sacarnos Literalmente Sacarnos De Del dominio De la razón De decir Yo vivo En esta población Yo vivo En esta ciudad Esta es mi Pega Este es mi Trabajo Y así Voy a vivir Entonces Dios Quiere Sacarnos Dios Quiere Sacarte De la tienda Y Dios Quiere Que No mires La arena No mires El polvo Sino que Lo que Él quiere Hacer Es que Tú mires Hacia arriba La Biblia Dice que Toda buena Dádiva Proviene De Dios Cuanto Lo creen Hermanos Toda Buena Dádiva Proviene De Dios Dios Compara Israel Con las Estrellas Si tú Y yo Cumplimos Con la Voluntad Del Señor Estarás Por sobre Todos Los demás Si tú Y yo Guardamos Su palabra Usted Y yo Vamos A estar Por encima De los Demás Si tú Y yo Obedecemos Si tú Y yo Ponemos Por práctica Su palabra Dios No te mira Como la arena Dios No te mira Como el polvo Dios Te mira Como las Estrellas Jesús Dijo Vosotros Sois La sal De la Tierra Vosotros Sois La luz Del mundo Dios Nos compara Con la sal Para preservar Todos sabemos Que la sal Preserva Para que Las cosas No se pudran Entonces Dios Ha comparado La iglesia Con la sal De la tierra Pero si la sal No cumple Su propósito Seremos pisoteados Seremos humillados Entonces Usted y yo Estamos condenados A ser La voluntad Del Señor No tenemos Otro destino Mire Yo podría decirle Usted tiene otro destino Páselo A chichancho Páselo Bienvenido Total De esta vida No hay otra No Usted y yo Estamos condenados A ser la sal De la tierra Y ser la luz Del mundo La luz No se pone Debajo De un almoh No No se esconde Debajo Usted no va a poner Una ampolleta Debajo Siempre la ampolleta Va a estar arriba Entonces Dios Te compara Que Él te ha diseñado Para estar Arriba La Biblia dice Que tú y yo Somos cabeza No somos cola No somos de los últimos Somos de los primeros Pero para eso Tenemos que salir De nuestro Razonamiento Humano Cuando están Escuchando esta palabra Somos la sal De la tierra Vosotros sois La luz del mundo El sacarlo afuera Lo saca De sus Limitaciones La única manera Para que tú y yo Salgamos De nuestras limitaciones Es que Dios Nos saque Nos aparte De nuestras tiendas Dios te trajo A esta iglesia Y te sacó De tu tienda Te sacó De una iglesia Y te trae Una iglesia grande Para hacer De ti Algo Extraordinario Algo Maravilloso Tú tienes Un potencial Extraordinario En ti Hay un potencial Extraordinario En ti Dios 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 no te trajo A esta iglesia Y te dice Oh estoy Una iglesia grande No Dios te trajo Aquí para que Mieres para arriba Él te quiere Sacar de tus Limitaciones De repente Uno dice Los niños Tienen limitaciones Las niñas Tienen limitaciones No La tienda Me limita La tienda Me limita Al sacarlo afuera Lo sacó De sus limitaciones Le hizo ver Que al ser Hijo de Dios Y en virtud De su elevada Condición espiritual No estaba sujeto A lo humano Sino a lo divino Tú y yo No estamos sujetos A lo humano Estamos sujetos A lo divino Porque Dios Es El que controla Todas las cosas Él es soberano De todas las cosas El Señor Ha dotado A su pueblo De cualidades espirituales Extraordinarias La descendencia De Abraham Según la carne Iba a ser Como el polvo De la tierra Pero su descendencia Espiritual Iba a ser Como las estrellas Del cielo No solo En número Sino también Gloriosa Que Dios nos bendiga Que Dios nos ayude Entonces Dios Te saca Literalmente Dios Dios te saca De la tienda De tus limitaciones Yo vivía en Chuaguer Una zona Muy Minera del carbón Donde había Mucha gente Alcohólica La gente del carbón Trabajaba Ocho horas De lámpara A lámpara Y después salía A beber Salía a tomar Era Lo cotidiano De esa tierra La gente La gente Bebía mucho Los mineros Golpeaban Mucho A las mujeres Era Era un lugar Bien triste Era un lugar Bien Bien complejo Entonces Habían Tantos problemas Tantas dificultades Habían engaños Porque el minero Bajaba La mina Ocho horas Entonces Sabía Que el hombre Estaba abajo Ocho horas En la mina Entonces Había 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 muchas Cosas Que pasaban En esa tierra Donde yo nací Entonces Cuando El lugar Me limitaba El lugar De alguna manera No me dejaba Ver más allá Yo no podía Ver más allá Porque era lo que Veía todos los días Es como usted Ve los días Todos los días La población Ve todos los días La calle Ve todos los días La placita Ve todos los días Entonces Como que eso De alguna manera Es como una tienda Que Que no Que no Que no te deja Potenciar El poder Que Dios te da Cuando tú vienes A la iglesia A escuchar la palabra A creer en Dios De todo lo que Dios Tiene para ti Entonces Todo Nos limita El colegio Nos limita El colegio La escuela 14 Colegio Del Estado Entonces Hay gente Que lleva A sus niños Lo envía A colegio Más caro Donde Desde muy niño Empiezan a hablar En inglés Entonces Hay cosas Que te limitan Por eso La motivación Viene de parte Del Señor Esto no se me ocurrió A mí No se te ocurrió A ti Yo no escogí A Dios Tú no escogiste A Dios Dios te escogió A ti Dios me escogió A mí Entonces La motivación Viene De parte Del Viene de parte Del Señor Entonces Dios quiere Y te ha traído En esta tarde Para sacarte De la tienda Para que creas Que en este año 2024 Dios te saca De la tienda Y que mires Al cielo Y Y la respuesta es Cuenta las estrellas Y no vas a poder Contarla O sea Lo que viene Lo que viene Es ilimitado No tiene límite Lo que Dios Tiene para ti No tiene límite Lo repito Lo que Dios Tiene para ti No tiene límite Si tú le crees Si tú le crees A él Si tú le obedeces A él Si tú le obedeces A él No hay límites Cuántos dicen conmigo No tengo límites Yo comencé La población La bandera Haga cuenta Que aquí está La población La bandera Estoy vendiendo Zapatillas Son de China Son originales Por si acaso No Una broma Israel me dio Miedo el hacha Hoy día ¿Verdad? Chuaquer Ancud Santiago Santiago 17 Comisaría Las Conde Ranquera 840 Carabinero Me caso Con Jessica Letelier Tenemos cuatro hijos Pastores Templo Chile Templo Metropolitano Sinagoga Si usted se da cuenta Siempre avanzando Siempre avanzando Ahora Pastor ¿Usted no tenía Problemas aquí Cuando iba avanzando? Si Pero los problemas No eran más grandes Que la fe que Dios Me había dado Entonces podía Seguir avanzando Cuando Cuando Israel Se enfrenta al mar Y a los egipcios Ellos tenían un problema Pero la voz De al cielo Le dijo Marcha Avanza Entonces había Que creer Entonces había Que creer Entonces Dios Fui avanzando Sinagoga Salvador Allende Hasta llegar aquí A México Espacio Ahora En todos estos Procesos No tuve problema Tuve mucho Pero cuando Dios Te llama Nadie te detiene Nadie te para Nadie te frena Porque lo que está En ti No es de abajo Es de arriba ¿Cuántos lo creen? Lo que tú tienes No es de aquí abajo Es de arriba Dios te lo dio Dios te lo entregó ¿Para qué? Para avanzar A pesar de las circunstancias A pesar de los problemas Insisto No tuve problemas Tuve mil problemas Como dos o tres veces Quise dejar el ministerio Por causa de los problemas Pero me di cuenta Que la gracia Era seguir avanzando La gracia Era seguir avanzando La gracia Era seguir avanzando No detenerme No frenarme No detenerme Por nada del mundo Y ahora Y ahora estamos En este lugar Imagínense Ahora estamos En este lugar En pleno Amédico Esposito Gracias al Señor No tuve problemas Mil problemas Dos mil problemas Tres mil problemas Miles de problemas Porque cuando tú Quieres avanzar El infierno Se te levanta Pero lo que está En ti Es más grande Que nadie Te detenga Que nadie Te frene Porque lo que Dios te dio Es más grande Más grande Más grande Que la crisis Más grande Que el problema Más grande Que la dificultad Es mucho más grande Lo que tú tienes En ti Somos real Sacerdocio Somos pueblo Santo Pueblo adquirido Por Dios Comprado a precio De sangre Mira lo que dice Versículo 6 Versículo 6 Creyó a Jehová Y le fue contado Por Por justicia Ahora En este proceso Quiero que ponga atención En este proceso De ir avanzando Yo tengo que reconocer Que la fe Marcó Algo Súper importante En mí La fe Si yo no hubiera tenido fe Habría mandado Todo a la punta del cel Pero la fe De Dios La fe Genuina Estuvo en la abuela Rosa La fe Genuina Estuvo en tu madre Y que ahora Está en ti La fe Genuina Te lleva Te impulsa La fe Genuina No te deja Fracasar Jeremías Quería fracasar Y sabe lo que Y sabe lo que Jeremías dijo Pero había Dentro de mí Un fuego Que me quemaba Por dentro Traté de aguantarlo Traté de hacerme Loco Pero no pude Cuando hay fe Genuina Nada te puede Parar Nada te puede Frenar Los obstáculos Las dificultades Nada te puede Frenar Por lo que Dios te llamó Se llama Propósito Y Dios Tiene Propósitos Eh Denle un aplauso Fuerte Al Rey De Reyes Señor Señor de los Señores ¿Cuánto Hice conmigo 2024? Salgo A la tienda Voy a tomar La decisión Estoy puro Tonteando Diga Creyó A Jehová Y le fue Contado Por justicia Hay una Versión Que dice Abraham Creyó En Dios Y él Y él Se lo Consideró Como una Virtud Me gustó Esa Versión Abraham Creyó En Dios Y Dios Se lo Consideró Como una Virtud Porque la Fe Viene De Dios Una Otra Versión Dice Abraham Se sometió Íntegramente A Dios Depositando Su absoluta Confianza En él Y Bus Y buscando Orientarse Y moldear Sus actitudes Totalmente En base A la Palabra De Dios Creyó En Dios En base A la Palabra Del Señor A lo que Dios Le hablaba A lo que Dios Le decía Así será Tu descendencia Él solo Veía Así será Tu Descendencia Dios Se lo Tomó En cuenta Como un Acto De Rectitud Dios Tomó La fe De Abraham Como un Acto De Rectitud De Creer En Dios Es Algo Recto Justo De Creer En Dios Dios Se lo Tomó Abraham Como algo Justo Recto Que Dios Nos bendiga Usted y yo Somos Justificados Por la Fe Lo dice Pablo Vamos al libro De Romanos Capítulo 4 Versículo 13 Romanos Capítulo 4 Versículo 13 Al 16 Dice así Porque no Por la Ley Porque no Por la Ley Fue Dada Abraham O a su Descendencia La promesa De que sería Heredero del Mundo Si no Por la Justicia De la Fe No Por la Ley No Por la Por la Ley Si no Por La Justicia De la Fe Sigamos 14 Porque si Los que son De la Ley Son los Herederos Van a Resultar La Fe Y anulada La Promesa Se anula La Promesa De repente Yo he conocido Algunos amigos Míos Que de repente Son Siendo cristianos Después se van A Lo Mesiánico Yo le digo Te fuiste A lo Imperfecto Te fuiste A la Ley Cuando Cristo Vino A mejorar Las Promesas Pero El gusto De la Gente Volver Atrás Míe lo Que dice 15 Pues la Ley Produce Que Cosa Que Produce La Ley Y Por Que Produce Ira Porque No Podemos Cumplirla Entonces Me da Rabia Es como Cuando uno Dice No quiero Comer No quiero Comer Y se come Dos Completos Y después Dice ¿Por qué Me lo Comí? Acuerdo Antonio Yo me iba a comer Un completo Allí en Villarrica Y el Pastor Antonio Me insistió Comámonos Otro Todo mi Cuerpo Me decía Que no Mi Estómago Me decía Que no ¿Sabe usted Los completos Del sur? El chucru La mayonesa Casera El pan Esponjoso Pero yo Miré a Antonio Y Antonio Me decía Sí Él me decía Pidamos uno Y lo partimos Por la mitad Y un brillo Cada uno Y se come Cada uno De repente Dice No Comamos Y lo partimos Por la mitad Y al final Esa mitad Igual te quedas Con hambre ¿Sí o no? ¿Qué produce La ley? Ira Porque hay una ley Que hay que cumplir La ley Hay que cumplirla Y nadie Puede cumplir La ley Pero donde No hay ley Tampoco Hay ¿Qué cosa? Tragresión Porque somos Justificados Por la resurrección De Cristo Él Nos perdonó Nos lavó Nos limpió Con su sangre Preciosa Miren lo que dice Versículo 16 Por tanto Por tanto Es por fe Para que sea Por Por gracia El evangelio Es por fe Y es por Yo recuerdo Yo recuerdo Para no cortar Para no cortar la cadena Para no cortar la cadena Porque así era El pensamiento Se iba De rodilla A la casa Al lado de la casa De rodilla Para no cortar la cadena Y después se tomaba De jenco Allá fuera Por tanto Es por fe Diego Es por fe Para que sea Por gracia A fin de que La promesa Sea firme Para toda su descendencia Porque no la vamos A perder Porque Dios Lo prometió Y Dios no es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Estoy hablándole A una iglesia Que cree en Dios Porque de repente Quieren que volvamos Al A, E, I, O, U Del evangelio La salvación Y a veces llevamos Treinta años Y queremos que siempre Estemos A, E, I, O, U Estoy hablando A gente creyente A gente que conoce a Dios A gente que cree Las promesas de Dios A gente que tiene fe Amén hermanos Sino también Para que la que Es de la fe De Abraham El cual es padre De todos Diga conmigo De todos nosotros Vámonos al versículo 18 Justificado por la fe 18 al 22 Romanos 4, 18 Él creyó en esperanza Contra Esperanza Esperanza Abraham Para llegar a ser Padre de mucha gente Conforme a lo que Se le había dicho Así será tu Descendente Y él lo creyó En esperanza Contra Esperanza Él se sostuvo Como viendo A lo invisible Y esa es la fe Que tú y yo Debemos tener Que la última palabra La tiene el Señor Entonces creemos en Él Confiamos en Él Nos aferramos a Él Porque creemos En el Señor Que Dios nos bendiga Versículo 19 Y no se debilitó En la fe Al considerar su cuerpo Que estaba ya Como muerto Siendo de casi 100 años O la esterilidad De la matriz De Sara Versículo 21 Plenamente convencido De que era también Poderoso Para hacer Todo Lo que Había prometido Y el 22 Por lo cual También su fe Le fue contada Por Por justicia Es tan importante La fe Por eso hay un capítulo Que todo dice Por la fe Por la fe Hebreos 11 Por la fe Por la fe Por la fe Usted tiene que ser Un cristiano Por la fe Por la fe Problema Pero tiene fe Y su fe Es más grande Que el problema Usted tiene dificultades Pero su fe Es más grande Que la dificultad Aparece la enfermedad Aparece El Al mío Cardio Pero su fe Es más grande Que el ataque Al corazón Aparece el cáncer Pero su fe Es más grande Que el cáncer La fe Los crisis Los problemas Dios le ha dado Una fe Inquebrantable ¿Cuántos lo creen Hermano? Somos justificados Por la fe Fue su fe Lo que le fue Contado Por justicia Que Dios Nos bendiga Pongamos Gálatas 3.29 Ya estoy terminando Gálatas 3.29 Estuve Estuve predicando El jueves Viernes Sábado Y domingo Ahora que soy Segundo Trabajo Más que el primero El ojito El ojito El ojito que tengo He esperado Varios años más Irra No Pero estoy feliz Cansado Pero feliz Gálatas 3.29 Si vosotros Sois de Cristo ¿Cuándo son de Cristo? Ciertamente El linaje de Abraham Vas a ser Soy Usted El linaje De Abraham Señoras Y señores Somos linaje De Abraham Y herederos Según la promesa Usted no es como El polvo De la arena Usted no es como El polvo De la tierra Usted es como Las estrellas De los cielos Que brilla Que Dios Se engrandece A través de su vida Dios manifiesta Su gloria A través de su vida Usted no está abajo Usted está arriba Dios lo diseño Para estar arriba ¿Cuántos lo creen Hermanos? Volvamos a Génesis Capítulo Génesis Capítulo 15 Versículo 7 Dios le dijo ¿Qué le dijo? Tres cosas Dios le dice a Abraham Número uno Yo soy Jehová Número dos Que te saqué De Ur de los caldeos Y número tres ¿Para qué te sacó? Para darte A heredar Esta Tierra No la tierra Arriba de los cielos Para heredarte Esta tierra Él es Jehová Y quién es Jehová El que creó Los cielos Y la tierra Él te trajo Del mundo De Ur de los caldeos ¿Para qué te trajo aquí? Para murmurar Para criticar Para hablar mal De otro O te trajo aquí Para heredar La tierra Para tomar Para conquistar la tierra Para conquistar la tierra ¿Para qué te trajo? ¿Para qué te trajo? ¿Para ser evangélico? No Yo siempre cuando oro digo Señor no quiero que sea evangélico Quiero que te conozca a ti Dios grande Dios poderoso Dios extraordinario No hay nadie como Él Entonces tres cosas Él es Jehová ¿Y quién es Jehová? El que creó los cielos Y la tierra El que creó Todas las cosas Él te sacó Te agarró De Schuaguer Te agarró De Linares No sé de dónde eres No sé de qué De qué comuna eres De ahí Dios te sacó ¿Pero para qué te sacó? ¿Para ser relevante? ¿O para ser uno más del montón? Para ser como las estrellas del cielo En tu área En tu hábitat Tú debes estar arriba En el lugar donde tú te desenvuelves Tú debes estar arriba Él no te ve como la arena del mar Ni el polvo de la tierra Él te ve como las estrellas del cielo Y así va a ser tu descendencia Yo soy Jehová Que te saqué de Ur de los Caldeos De Coronel Para darte a heredar esta tierra Yo creo que las dos Las dos primeras las cumplimos Son tres Yo creo que Yo soy Jehová Conocemos a Dios A través de su palabra Número dos Te sacó de Coronel De Chuague De los Colestíos Pero la tercera no se cumple La pregunta es ¿Por qué no se cumple? ¿Por qué no hemos heredado la tierra? Porque seguimos arrendando Siendo tantos años cristianos Tantos años evangélicos Alabando a Dios Sirviendo a Dios Y Él es justo Es el problema de la fe Es el problema de la fe Es el problema de la fe Más Él se sostenió Como viendo al invisible No veo nada Pero lo veo todo Este mes teníamos que pagar La tercera cuota Y la pagamos En el momento justo Que como corresponde De acuerdo al contrato Cumpliendo De manera Correcta Porque me sostenía Como viendo al invisible Y ya estoy mirando La cuarta cuota Estaba pagando este Y estoy mirando para allá Y tengo que tener Plan A Plan B Plan C Heredar la tierra Porque el que te amó Es el Señor De repente tenemos Un evangelio muy pasivo A veces nos metemos El lío de Dentro de las iglesias Siempre vamos a tener problemas Por eso vuelvo acá Yo no tuve problemas Yo tuve muchos problemas Pero mi fe Me hacía avanzar La fe que Dios Me había dado Me hacía avanzar Problemas Obtáculos Conflictos Mil Mil problemas Pero yo seguía avanzando Yo sabía que no No podía volver atrás Por eso cuando Dios Llamó Al profeta Eliseo Eliseo vendió Se comió los bueyes Dijo No puedo volver atrás Tengo una sola meta Y esa adelante Cuando yo dejé carabinero No podía volver a carabinero Tenía que seguir adelante Entonces aparecieron los problemas Aparecieron las dificultades Pero como no podía volver atrás Estaba condenado Estaba avanzar Estaba condenado A avanzar No podía pararme No podía frenarme No podía detenerme Por causa de los problemas Tenía que avanzar Tenía una esposa Tenía cuatro hijos Tenía una iglesia ¿Quién nació pa' esto? ¿Quién nació pa' ser malo? No se aprendía por raza Pero mire donde estamos Donde Dios nos tiene Si vosotros sois de Cristo Linaje de Abraham soy Y no solo linaje Herederos Según las promesas Y sus promesas son Son grandes La ley Produce ira Por eso todos los Los que fuimos legalistas Tradicionalistas No enojamos por cualquier cosa No enojamos en la iglesia Por cualquier cosa No me gusta esto No me gusta esto Estamos en la ley Pero ahora estamos en la gracia La gracia no es libertinaje La gracia es temor Es responsabilidad Póngase de pie por favor Que sube el coro Sal de la tienda Dile a quien está a tu lado Sal de la tienda Fuera del dominio de la razón Y la naturaleza Salí de la tienda Imagínense Dios le mostró El universo Como Como se explica Yo jamás podría predicarle esta palabra Si yo no vivo esta palabra De una iglesia pequeñita Mire donde estamos ahora De algo tan Insignificante Porque el que te llamó Jehová Dios de los ejércitos Te sacó Para heredar No para jugar No para patontear Para que heredes La tierra Los mansos Heredarán La tierra La gente mansa No menso Manso Pero los peleadores No heredan Por eso Dios nos ha llamado A ser Manso A mí me han criticado Mil veces Pero yo no he criticado A nadie Pero ¿dónde estoy? ¿Y dónde están Los que me critican? Yo Silencio ¿Me dan unas ganas? De decirle unas cuantas Pero Silencio Vamos a orar Quiero que escuchen esto Por favor Pablo dijo ¿Cómo oirán Si nadie Les profetiza? No Pablo dijo ¿Cómo oirán Si nadie Les predica? El poder De la predicación Del evangelio Que para el mundo Es locura Esta predicación De esta mañana De esta tarde Va a producir Cambios En ustedes Cambios Porque La palabra Viene por la Predicación Del evangelio Entonces ¿Cómo oirán Si nadie Les predica? No dicen Si nadie Les profetiza Dice ¿Cómo oirán Si nadie Les predica? Entonces Lo que Dios Ha canalizado Para la iglesia Es la predicación Del evangelio La predicación De la palabra Y hoy Dios Nos ha dado El privilegio De hablarnos Literalmente De Abraham Que como La iniciativa De Dios Fue sacarlo Entonces Dios A través De esta palabra Dios Te saca Por esta palabra Por eso Quedó escrita En la Biblia Para que tú Creas Que Dios Te saca Escuchando Esta palabra ¿Cómo oirán Si nadie Les predica? Entonces Cuando yo Oigo Esta palabra A través Del pastor Cuando yo Oigo La palabra De nuestros Pastores Dios Esta noche Me habla Y me dice Te voy a sacar De la tienda Entonces Yo tengo que Creerlo Porque dice La Biblia Que Abraham Creyó Le creyó A Dios Le creyó A Dios Entonces Usted tiene Lo único Que tiene que hacer Es creer Y que es creer Es tener fe Y que es la fe Es una convicción Que da la palabra Lo da la palabra Lo da la palabra La convicción No es que te viene Así un toque De convicción No La convicción Viene por el oír Por el oír El oír El oír La palabra La fe Viene por el Oír Oír Palabra Entonces Usted que escuchó Esta palabra Usted tiene Que creer Que Dios Le compara Como las estrellas Del cielo Dice Usted me dice Pastor Yo estoy En el fondo Estoy en un hoyo De desesperación Era justo Lo que necesitabas Hoy Dios quiere Elevarte Elevarte A un nivel Superior A un nivel Espiritual Mayor Más grande Sacarte Del hoyo Del hoyo De la desesperación Poner Tus pies Sobre la peña Y poner Cántico nuevo En tu boca Ahora Quiero que oremos Con fe Amén Quiero que oremos Con Con fe Quiero que oremos Dice la Biblia Que todo lo que Pidiéramos Orando y creyendo Lo recibiremos Todo Lo que pidieras Orando y creyendo No solo orar Créelo Créelo Que estás orando Dale sentido A tu oración Dale sentido A tu oración ¿Están preparados? ¿Vamos a orar? ¿Sí? ¿Vamos a decirle Señor? Creo Ore conmigo Señor Jesús Señor Jesús Quiero darte gracias Quiero darte gracias Por esta linda oportunidad Por esta linda oportunidad De oír la palabra De oír la palabra Escuchar la palabra De escuchar la palabra Lámpara a mis pies Es tu palabra Y lumbrera a mi caminar Con que limpiará el joven Su camino Con oír tu palabra Guardar tu palabra Guardar tu palabra Yo te pido en esta hora Yo te pido en esta hora La fe viene por el oír la palabra La fe viene por el oír la palabra Abraham no está aquí Abraham no está aquí Isaac no está aquí Isaac no está aquí Pero el Dios de Abraham está aquí Pero el Dios de Abraham está aquí El Dios de Isaac está aquí El Dios de Isaac está aquí El Dios de Jacob está aquí El Dios de Jacob está aquí El Dios nuestro está aquí El Dios nuestro está aquí Para sacarnos Para sacarnos Al oír esta palabra Al oír esta palabra La fe viene La fe viene Él me saca de mi tienda Él me saca de mi tienda Él me saca de mis limitaciones Él me saca de mis limitaciones Estoy limitado donde vivo Donde resido Donde trabajo Estoy limitado Pero viene Dios a través de esta palabra Y Él me dice Sal de la tienda Sal de ese trabajo Algo va a suceder Algo glorioso Tendrás que creer Tendrás que tener convicción Para caminar en fe Porque el justo por la fe vivirá El justo No vivirá de la fe Vivirá por la fe Cuando seas un hombre correcto Una mujer correcta Dios se encargará de ti Se encargará de proveerte Se encargará de ayudarte Se encargará de ayudarte Si haces las cosas bien Si haces las cosas bien Vivirás por la fe Vivirás por la fe Decirle al justo que le irá bien 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 Yo te pido en esta noche Yo te pido en esta noche Aquí en la iglesia Aquí en la iglesia Los que nos están viendo a través de las redes sociales Están viendo a través de las redes sociales La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios A través de la radio A través de la radio La gloria de Dios La presencia de Dios La presencia de Dios Aquí en la iglesia Aquí en la iglesia Presencia de Dios Presencia de Dios Pudriendo mi yugo Quitando mi carga Quitando mi carga En el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Declaramos en esta noche Declaramos en esta noche Cielo abierto Cielo abierto Un cielo abierto Un cielo abierto Para ver las estrellas Para ver las estrellas Para ver las estrellas Para ver las estrellas Abraham Abraham Sal de tu tienda Sal de tu tienda Mira las estrellas Mira las estrellas Cuéntalas Cuéntalas Así será tu descendencia Así será tu descendencia Poderosa en la tierra Tu descendencia será poderosa en la tierra Estoy lleno de expectativas Con mis hijos Estoy lleno de expectativas Con mis nietos Dios va a hacer cosas grandes Dios va a hacer cosas grandes Mi alma te alaba Mi alma te bendice La presencia de Dios está aquí La gloria de Dios está aquí Para podrir los yugos Para quitar los vicios Para romper cadenas En el nombre poderoso de Jesús Ahora 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 En el nombre de Jesús La sangre de Cristo Te lava y te limpia De todos tus pecados Nunca más Mi pueblo será avergonzado Mi pueblo será avergonzado Nunca más Nunca más Seremos avergonzados Seremos relevantes Seremos relevantes Dios te saca del anonimato Dios te levanta en esta noche A través de la palabra Del Padre de la fe Abraham Oh Dios Te saqué Para que herede la tierra Para que tomes posesión de la tierra Amén Levanta tus manos Vamos levanta tus manos Algo va a suceder esta noche Levanta tus manos Levanta tus manos por favor Y cree que algo te va a suceder La gloria del Señor está aquí La presencia de Dios está aquí Su presencia está aquí En el nombre de Jesús Aleluya Gloria 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 Te adoramos Te adoramos Te adoramos Mi alma te alaba Sana a los enfermos Sana a los enfermos Señor Todo lo que está paralizado Frenado Se suelta en esta noche En el nombre de Jesús Todo lo que te tiene trancado Ahí parado Frenado Esta noche Se suelta En el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Se suelta Lo que estabas esperando Lo que estabas esperando No sé cómo te llamas Pero lo que estabas esperando Se soltó Lo vas a recibir Aleluya Oh Gloria Oh Gloria Oh Gloria Siento la presencia de Dios Aleluya Oh Gloria Oh Gloria Se soltó Se soltó Lo que estaba trabado Lo que no te dejaba avanzar Ahora solo créelo Porque para el que cree Todo es posible Te va a llegar Te va a llegar Te va a alcanzar Aleluya Oh Gloria Oh Gloria Oh Gloria Gracias.